cómo abrir una cuenta con BunnyCDN y cómo integrarla y cómo revisar que los datos se están sirviendo desde el CDN básicamente se están las imágenes todo se está sirviendo desde esos servidores para hacer nuestro sitio web aún más rápido e intentar llegar a la puntuación de NitroPack y a la velocidad de NitroPack sin pagar esa cantidad de dinero ok acompáñame CDN Content Delivery Network básicamente el concepto es de que cuando tenemos un sitio web la persona que nos está visitando si por ejemplo está en Brasil o en Chile por ejemplo y mi sitio web está en un servidor de San Francisco esa conexión tarda un tiempo para realizarse el propósito de usar un plugin de caché es de que el plugin genera una elementos estáticos básicamente para que WordPress no tenga que ir a la base de datos a recuperar los datos que esa persona ese usuario está requiriendo para que se llene la página de información en cambio genera elementos estáticos para que sea mucho más rápida la entrega para el usuario que lo está requiriendo bueno es el concepto en general de el plugin de caché CDN es mover esos elementos estáticos cerca de donde está el usuario y eso lo que CDN significa es Content Delivery Network literalmente es una red de servidores alrededor del mundo en donde se copia se hace una copia de tu sitio web de todos los elementos estáticos que se ha creado con el plugin de caché se hace una copia hacia esos servidores para que cuando el usuario en Chile le dé un clic a tu página está solicitando elementos de esa página sean servidos desde un servidor que está cerca de Chile y no cerca de por ejemplo España Europa verdad de eso se trata el concepto de CDN entonces acá ahorita te voy a mostrar cómo podemos abrir una cuenta con Bunny CDN son centavos los que se pagan literalmente se van a pagar que 10 15 centavos al mes de acuerdo a las cuotas que tienen ahorita para servir ese contenido en las áreas que nos interesan tienen cuatro zonas ellos para servir a mí no me interesa Suráfrica así que no la voy a elegir ya le voy a enseñar todo eso como cómo funciona y también le voy a mostrar cómo integrar eso con el plugin de Lightspeed dicho lo anterior existen servicios como Cloudflare que es gratuito es completamente gratuito pero las pruebas que he realizado a mí me se me inclina a mí el utilizar Bunny CDN porque es mucho más rápido ok entonces vamos a ello a fíjate pues ahora nos vamos a ir a mi primer clic diagonal Bunny CDN ok eso nos va a llevar hacia la página de Bunny CDN básicamente los la estructura de precios que ellos tienen es Europa y Norteamérica a un centavo por giga Asia y Oceanía tres centavos a mí no me interesan Asia y Oceanía porque mi contenido es en español Suramérica si me interesa aquí sería cuatro centavos y medio por giga y el medio oeste y África serían seis centavos por giga tampoco me interesan estas dos zonas no me interesan a mí no es que mi página no va a existir en esas dos zonas si va a existir simplemente no van a tener la velocidad que van a tener en estas dos zonas de acá va a ser va a ser básicamente así como está ahorita esta esta velocidad esta performance esto lo va a tener allí en Suráfrica el medio oeste y áfrica el medio perdón el medio oeste y áfrica entonces no se van a confundir no crean que va a desaparecer la página web no nada que ver ok entonces yo voy a abrir mi cuenta voy a crear una cuenta nueva que me pide el email lo de costumbre verdad sí sí en el account y acepto los términos y luego crear cuenta de hecho me van a dar ahí 14 días gratis un gigabyte entonces qué es lo que tengo que hacer bueno tengo que crear pulsons ok le doy clic acá en pulsons y le voy a dar clic aquí en add pulsons acá tengo que poner un nombre puede ser cualquier nombre yo le voy a poner el nombre de el sitio web que estoy creando ¿verdad? el origen crear mi primer sitio web punto com http s dos puntos diagonal diagonal ok y ahora acá donde dice pricing sums yo les decía que yo no necesito el de Asia acá en el de Asia a ver voy a cambiar me voy para arriba acá el que dice Asia y Oceanía este yo no lo necesito tampoco necesito el de Sudáfrica entonces mi sitio web de crear mi primer sitio web punto com se va a distribuir en estas dos zonas consejo apliquen todo lo que les he enseñado antes de activar esto porque así lo que se está repartiendo lo que se está distribuyendo en estas dos zonas ya está optimizado ya está bien pulido ya es el tamaño mínimo de la página o del sitio web que estamos creando para que sea distribuido porque imagínense distribuir cosas grandes o cosas que no están optimizadas como que no tiene mucho sentido verdad ok ahora le doy clic en agregar pulsons agregar zona ok ahora que hacemos con esto ahora lo tenemos que integrar lo vamos a integrar en wordpress y esto esto es lo que tenemos que agregar en nuestro plugin de light speed ok entonces eso para hacer eso me vengo a el plugin a mi a la parte de atrás del sitio web estoy acá le doy clic en light speed cache cdn y lo que voy a activar es esto usar mapeo de cdn ok este primero esto lo voy a dejar en off esta es una versión de cdn que están creando los fabricantes de este plugin de light speed es más económico bani cdn y es un poquito más rápido entonces yo voy a usar bani cdn le doy clic en on y acá donde dice url de cdn acá es donde voy a pegar lo que copie de allá pero le tengo que agregar todo este formato todo este formato le tengo que agregar incluyendo la diagonal al final que cosas voy a incluir imágenes css y js javascript esto es lo que se va a transmitir hacia los servidores a esos servidores que se van a distribuir y por último acá donde dice url urls originales urls originales tengo que poner exactamente esto miren el nombre de mi sitio web que es este también asegúrate que tiene las dos diagonales y la última diagonal al final y eso es todo le doy guardar cambios eso va a tomar un tiempo eso ahorita se empezó a copiar se empezó a transferir todo eso a los servidores de cdn de bani cdn cuánto tiempo va a tomar no lo sé no tengo idea ya está activado cdn tomó como unos 5 o 10 minutos el que se propagara todo eso a esos servidores y me imagino que todavía se está propagando el sitio este en esos servidores pero ya con estas pruebas ya tengo suficiente para mostrarles que fue lo que salió fíjense pues en GTmetrix me salió 195 y medio segundo de carga medio segundo de carga aunque acá me sigue diciendo me sigue pidiendo me sigue sugiriendo que sirva desde un cdn eso ya está ocurriendo yo pienso que esto me lo está todavía diciendo porque todavía no se ha terminado de propagar y GTmetrix no termina de detectar que ya lo estoy sirviendo desde un cdn eso toma tiempo en PageSpeed Insights miren aparece la página correcta del lado derecho mobile 95 muy buen marcador 2.5 2.5 2.5 2.5 y el sitio cargó adecuadamente para mí esto está bien es suficiente para no pagarlo de nitro pack suficiente pingdón 88 de puntuaje 2.2 del tamaño de la página 1 1 segundo y medio en la carga yo me imagino que todavía no está detectando el cdn esta prueba pero hay una manera fácil de darte cuenta si dos maneras fáciles de darte cuenta si ya está trabajando tu cdn número uno es desde el panel de control desde el dashboard vienes acá donde dice overview en tu cuenta de bunnycdn bunny.net verdad le das actualizar y mira este es el ancho de banda que se ha utilizado 29 requests y esto no sé qué significa pero ahí está esa estadística originalmente estaba en cero entonces si ya me aparece algo es porque ya algo está pasando con este sitio web que los estoy tirando hacia ese cdn ok esa es una manera la otra manera es yendo directamente voy a copiar este link lo voy a abrir en una ventana de incógnito para que no me cargue nada de caché y es casi instantáneo todo está cargando súper bien y lo que puedo hacer es lo siguiente fíjate si le doy clic derecho a cualquiera de estas imágenes y le doy inspeccionar dice crear en mi primer sitio web punto b guión cdn punto net eso ya se está sirviendo desde el servidor cdn ok entonces como te explicaba toma tiempo no es instantáneo pero así es como puedes agregar un cdn a tu sitio web ya cuando tienes todo bien pulido para mejorar tu rating tu performance ok mejorar este performance mejorar la calificación de page speed insights y lo más importante de todo mejorar la velocidad con que carga eso es lo importante los números todos estos números están de más si el usuario se te va porque no carga rápido bueno entonces ahí lo tienes las direcciones para ambos servicios son mi primer clic punto com diagonal name hero ok la segunda es mi primer clic punto com diagonal bunny cdn eso te va a llevar a las respectivas páginas en name hero te tengo un descuento el código de descuento es mi primer clic es de 60% de descuento y yo te recomiendo que si ya estás un poco estable en esto de la fabricación de sitios web te recomiendo que elijas el de sitios ilimitados y elígelo para tres años es bastante el ahorro tres años es bastante tiempo en tres años tienes que tratar de tratarte la meta de tener unas 20 30 websites acá ok para sacarle el jugo a todo esto sacarle el provecho a todo esto así que te dejo con eso te dejo con esa explicación pensé que estabas viendo esta pantalla pero te dejo con esa explicación ahí está name hero será hasta la próxima muchísimas gracias por todo el apoyo nos vemos pronto hasta luego y y y y y